Falta muy poquito para una linda chance que se te ha presentado este año, Bernie. Me imagino de las ganas que tendrás ya de subirte al cruz. Sí, bueno, un buen momento para mí. Estoy pasando, estoy disfrutando mucho del automovilismo. Ahora en dos categorías, así que esperando la carrera del fin de semana que viene en Buenos Aires con el Chevrolet, así que ansioso. Bueno, desde aquella última vez que charlamos en la presentación del equipo hasta aquí, ¿qué ha ido sucediendo? ¿Fuiste al taller? Empezaste a convivir con los que serán tus mecánicos, tus técnicos, tus compañeros. ¿Cómo va todo? Sí, estuve en el taller haciendo butaca, conociendo un poco con los ingenieros, la forma de trabajo y qué es lo que pretenden, digamos, para este año. Y bueno, después he estado en contacto con quien va a ser mi ingeniero y planificando un poco para la carrera. Me contaron un poco también de las pruebas en el cabalén de la semana pasada, así que simplemente eso, en contacto, ahora esperar la actividad en pista. Bueno, y hay que revalidar los pergaminos que han conseguido, ¿no?, en el equipo el año pasado. Sí, ese es el objetivo de ellos, terminar siendo campeones nuevamente con algún auto del equipo, y bueno, estoy para aportar lo que pueda de mí para hacerlo de esa forma. Como nunca este año, ¿no?, con dos categorías, bien de firme. Sí, muy contento, mucha actividad en pista, que es lo que nos gusta a nosotros los pilotos, entonces creo que me puede servir para dar un paso adelante en mi carrera. Gracias.